Disipadas las dudas que había con respecto a si esto era una cuestión de la paritaria nacional o una particularidad de la región, cosa que quedó absolutamente claro por parte de los paritarios nacionales tanto de la FEGRA como de la Unión, los trabajadores gastronómicos, en cuanto a que esta es una particularidad de los trabajadores temporarios, que no es una particularidad solo de Bariloche, es muy importante destacar que quedó reflejado allí que hay muchos más temporarios en el país, especialmente de invierno, la gente de Las Leñas, la gente de Esquel, la gente de Calafate, la gente de Puerto Madryn, la gente de Cerro Castor, es decir, hay muchísimos trabajadores temporarios de invierno que en este caso no quedan alcanzados por la totalidad del aumento. Vaya entonces que se han llevado una tarea los paritarios nacionales para que en el próximo aumento de salario estas cuestiones queden contempladas y eviten este tipo de zozobras que se dan. Y a partir de esta realidad, ayer avanzamos bastante, avanzamos bastante porque las dos, las empresas, mejor dicho, las discotecas que están en posición del sector del señor Porcho Rimoldi, como las de Flecha Bus, que estaban en el cuarto intermedio, han entendido que es prudente buscar un acuerdo para los trabajadores temporarios de sus establecimientos. Si nosotros a esto le agregamos los 7 establecimientos que habíamos mencionado anteriormente, estamos ya en 14 establecimientos del turismo estudiantil que estarían de acuerdo en buscar una solución económica de gratificación para sus trabajadores temporarios. ¿Estamos hablando de casi la mayoría? Estamos hablando en este caso casi de 800 trabajadores. Entendemos que esta semana que nos vamos a tomar de aquí en adelante, seguramente otras empresas más van a tomar la misma decisión. Y ya estaríamos, ya directamente el próximo martes 19 nos sentamos a firmar. No es que vamos a pulir los montos, la forma de pago, cómo es, pero ya directamente hay un convencimiento de firmar una solución económica parche, si se quiere, para el temporario, pero está resuelta la cuestión. Bien, entonces una noticia más que positiva para los trabajadores que tanto estaban esperando seguramente este momento. Sí, lo que requerimos ahora es que la asociación de hoteles tome conciencia, porque en realidad los que quedarían fuera serían los trabajadores temporarios que sin representatividad de legado por ser establecimiento muy chico, pero que tienen menos tiempo de trabajo de temporada, porque son temporarios de invierno con 60 días, a lo sumo 90 días, también asuma esta responsabilidad de sentido social que le queremos dar a la puntualidad de Bariloche con los índices inflacionarios tan graves que tenemos. Así que esperemos que podamos estar contándolos a todos el martes 19 y no solamente a un sector importante, porque serían casi 1.100 trabajadores, sino al conjunto de los trabajadores temporarios de Bariloche, que es lo que es nuestra preocupación. Nosotros vamos a seguir insistiendo más allá de la puntualidad con el resto de quienes tengan trabajadores temporarios. Bien, esto sería ya reflejarse en los saberes de qué mes. Al finalizar la temporada, como una gratificación, nosotros queremos dividirlo en julio-agosto un monto, julio-agosto y septiembre, es decir, el trimestre un monto, y julio-agosto, septiembre y octubre el otro monto. Es decir, según el tiempo que trabajo que tenés, tenés el derecho a percibir esta gratificación. Y ya a partir del 1 de noviembre comienza a tener vigencia plena el aumento del 35%. Y por sobre todas las cosas, esperemos que el próximo año convengamos con la parte empleadora, la parte empresaria, de que no es posible avanzar sobre una paritaria nacional si no se contempla puntualmente al temporario de invierno.